La directora del Hospital Escalante Pradilla, Joy Solís, visitó el Consejo Municipal de Pérez Celedón para exponer los avances en la nueva área de emergencias y las mejoras en el resto del centro hospitalario. Y es que la Torre Médica vendrá a beneficiar a gran cantidad de asegurados en Pérez Celedón y otros sectores de la zona sur del país. La población que se va a beneficiar con este proyecto van a ser los 306 mil habitantes, porque van a ser los habitantes de nuestro cantón, más los habitantes por referencia de toda la zona sur. El área del proyecto son 4 mil 258 metros, el actual servicio es de 600 metros y el hospital es de 18 mil metros, o sea, casi es una cuarta parte del área actual del hospital. Es un servicio sumamente grande, el monto de inversión son 6 mil 875 millones. La digitalización es otro aspecto que destacó la directora ante los regidores, un punto beneficioso en todos los ámbitos. Esta área es el área de rayos X, tiene un servicio totalmente digital. Esta torre, como le llamamos torre, aunque es de dos pisos, es totalmente digitalizada. Nosotros ingresamos de una vez con el estudiante digital y los servicios de rayos X, igualmente, el médico hace la placa y de una vez la vemos por pantallas. La nueva área de emergencia sería entregada en el próximo mes de septiembre, pero otras zonas del hospital también se están modernizando y novedosos equipos también estarán llegando a este centro médico, que se coloca entre los mejores del país. La Junta de Protección Social este mes nos va a comprar dos equipos, uno de electromiografía, estas son las nuevas modalidades terapéuticas, tenemos una unidad de diálisis, porque tenemos un nefrólogo, se están haciendo las diálisis, se le hizo un departamento chiquitito y ahora con una remodelación con lo que queda del nuevo servicio, que en el espacio que queda del servicio de emergencias vamos a hacer la unidad de cardiología y en lo que queda de la unidad de cardiología vamos a hacer una área de paranefrología. Además de atención en nuevas áreas en los últimos meses, también se registraron la recuperación de algunas plazas que vienen a fortalecer la atención de la gran cantidad de pacientes que usan este centro hospitalario durante el año. Este año tenemos una nueva especialidad que nunca habíamos tenido, que es endocrinóloga, empezó este mes y pudimos recuperar la plaza de fisiatra, que se nos había ido el fisiatra y también la de geriatría y volvimos nuevamente con los programas de visita domiciliar. Una fuerte inversión para el beneficio de todos los habitantes de la zona sur del país, eso es lo que hace hoy por hoy el hospital Escalante Pradilla.